Estamos sorteando dos tarjetas de Play Store por especial 1000 suscriptores, aún no llegamos o más seguro ya llegaríamos, espero que participen y suerte brother, los requisitos estarán en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Lo que tienen que hacer es saltar, darle todo para adelante y minimizar ratos, ya mientras minimizan, esperan y lo está poniendo en otra pantalla, como se ve que mi novia está grabando ratos y ella va a intentar llegar hasta allá, pero yo voy a llegar hasta allá con ese truco men, o sea ella va a intentar pero no lo va a lograr, con este truco bug se puede decir se consigue ratos, mientras se los dejo para que lo vean. Están muy fascinados eh, mira que ahí se me ha visitado. ¿Si no? Ok, ya después de esos vatos ya voy a entrar al juego y vamos a ver si lo logramos. Casi bien, casi llegamos. Y como pueden ver mi novia hasta donde llegó, hizo que le dio todos carnales, casi 400 metros de distancia, de allá hasta acá. Después hubiera llegado vatos pero como me salí, me metí antes, pero es el truco vatos, lo pueden ocupar para llegar a una distancia más lejos. Para mí se podría decir que era hasta la transportación, por lo que es muy difícil de conseguir carnales. Bueno, al menos para uno. Por ejemplo, en esta zona no va a haber nadie en vatos, por lo que nadie llegó. Yo voy a ser el único y voy a estar bien para lutear y todo eso. Si los dos lo hacen, estaría chido. Así entre los dos lutean y eso estaría cabrón carnales. Entonces eso sería todo el truco men. Voy a traer otras escenas de otras partes de cómo hacer ese truco. Voy a traer otras partes vatos de cómo conseguir el truco, o sea, llegar a distancias más lejos carnales. Así que si les gustó comenten, denle su like y sobre todo suscribirse bros por más trucos y bugs de estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!